Hola, ¿os apetece un tag musical? ¡Vamos allá! Hola, ¿qué tal? He pensado que ya ha tocado hacer otro tag para que me conozcáis un poquito mejor y esta vez vengo con uno sobre música y creo, creo que os voy a sorprender un poquito Veremos si es así, vamos allá Primera pregunta, ¿qué estilos de música te gustan? Ya empezamos bien Creo que sería más fácil decir directamente lo que no me gusta, pero bueno, voy a intentarlo Me gusta mucho el rock, el heavy, el punk La música clásica potente La música de los años 40 potente Algo de pop Y me gusta la música de los años 60 Los 80, la movida madrileña me encanta La movida gallega también Y ya casi que lo dejo ahí porque si no, no acabo Para que os hagáis una idea, me gusta una selección de prácticamente todos los estilos Quitando folclore Música latina tipo reggaetón, salsa, merengue Todas esas cosas no me gustan Soy más de musiquita cañera Y bueno, ya, ahí lo dejo porque si no, esto va a ser interminable Segunda pregunta, ¿qué escuchas cuando estás triste? Esta pregunta la tengo clarísima The Cure Cuando estoy triste Me encanta escuchar a The Cure Me anima, me espabila Me levanta el ánimo, la moral y lo que haga falta Y que me encantan desde la adolescencia Si, es que Me gusta mucho The Cure Tercera pregunta ¿Qué escuchas cuando estás enfadada? También esta la tengo clarísima Los Ramones Si estoy enfadada que se me llevan los demonios Que, 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 que Que ataco, que muerdo, que Muy, muy enfadada Espero que nunca me veáis enfadada, pero Cuando es el caso Me subo en el coche Me pongo los Ramones a toda pastilla Y empiezo a conducir Y entre los Ramones Y conducir que me relaja En mi caso Lo de que la música amansa a las fieras Tal cual A mí los Ramones me amansan Conducir me relaja Y en pocos minutos Vuelvo a estar feliz y contenta Sin enfado Cuarta pregunta ¿Eres más de guitarra o de piano? Ambas cosas me gustan Pero cada cosa Tiene su lugar Su momento Y su situación Para relajarme Para estar tranquila en casa Leyendo un libro Y esas cosas O sea, como música de fondo Como música de fondo El piano Sin duda Pero Para activarme Para espabilarme Y para ponerme Las pilas Y darme fuerzas y ánimos La guitarra Aunque ya digo Ambos instrumentos me gustan Y Si tuviese que escoger uno Que me guste mucho Creo que no sería ninguno de los dos Me gusta mucho Como suena un violín El violín me gusta bastante Y el saxo también Y el contrabajo Me gusta la música Me gustan los instrumentos No toco ninguno Pero me gusta Como suenan todos Quinta pregunta Si pudieras elegir una virtud ¿Cuál elegirías? ¿Cantar O tocar un instrumento? Me encantaría tocar algún instrumento Pero Tengo dos manos derechas Soy zurda Tengo dos manos derechas Me encantaría tener una buena voz Una voz A lo Nina Simone Tina Turner Ella Fidieral O sea, una voz Una voz potente De estas voces Negras Me fascinan Esas voces Si pudiese elegir una virtud Sería esa La voz Gurruñau Sexta pregunta ¿Qué música te gusta Para una cita O cena romántica? Esta también la tengo muy clara Me encanta Frank Sinatra Me gustan Casi todas las canciones De Frank Sinatra Así como musiquita de fondo Y Otro que me gusta muchísimo Y me parece Buena opción Para una cena O una cita romántica Louis Armstrong Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Y por favor Que nadie me apedree Yo sé Que a todo el mundo Le encanta La Bien Goss De Edith Piaf Pero Para mí La Bien Goss De Louis Armstrong Es que me encanta su voz Y su trompeta El conjunto en general Me gusta mucho Louis Armstrong Y aunque Edith Piaf Me gusta En mi caso Gana Louis Armstrong Séptima pregunta ¿Eres de los Beatles O de los Rollins? A ver Debo decir Que hoy he estado De comida Con unos amigos Y estas preguntas No las he cogido De ningún tag Y ha hecho Me las han hecho ellos ¿Vale? Y yo las he ido Apuntando en mi libreta Y me las han hecho Mis amigos Y cuando Uno de ellos Me ha hecho esta pregunta Mi reacción Ha sido como Vas a mi cuello O sea Esto es una mala idea Por favor No puedo escoger Entre Beatles Y Rollins Los Beatles Me encantan En su línea Y los Rollins Me encantan En su línea Es como Comparar el agua Y el aceite Para mi Desde mi punto de vista No puedo O sea Me encantan los Beatles Y me encantan los Rollins Si debo decir Que los Beatles Me gustan Digamos En su primera etapa Antes de Antes de irse A Estados Unidos Antes de Yoko Ono Y antes de todo eso Y los Rollins Pues Igual Me quedo Con los primeros discos Pero es que Me gustan los dos No puedo elegir Y lo siento No voy a elegir Octava pregunta Si pudieses elegir Ir a un concierto De alguien Que ya no está ¿Cuál sería? No me puedo quedar Con uno Así que voy a decir Me habría encantado Ir al festival De Wustok El del 69 Que ni había nacido Pero bueno ¿Fue en el 69? Creo que sí Que fue en el 69 Me habría encantado Haber estado allí Haber visto a Hendrix A Joe Cocker Janis Joplin Habría flipado allí Y me habría encantado Ver alguna vez En sus Años mozos Cuando era joven Antes de Antes de darse A la perdición Me habría encantado Ver En concierto A Elvis Presley ¿Qué os parece? Novena pregunta ¿Discos que hayas rayado De tanto escucharlos? Bueno Literalmente Lo que se dice Rayar, rayar, rayar Pues no he rayado ninguno Soy muy cuidadosa Yo con esas cosas Discos y libros Son sagrados Pero escuchar hasta La saciedad La antología De los ramones Así más reciente La ley innata De extremo duro Escuché también Hasta la saciedad Un disco de marea La patera Y lo mismo Hasta que me supe Hasta los puntos Y las comas Del disco Bueno Es que cuando Me gusta un disco No puedo parar Por decirlo De alguna manera He rayado muchos Y no quiero hacer Este vídeo tan largo El disco Que más 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 He escuchado Ha sido La canción De Juan Perro De Radio Futura Ese Si no recuerdo mal Desde el año 86 87 Que yo era una cría Si es que yo tenía 10 12 años Por ahí Hasta ahora O sea Es un disco Que me encanta En general Me gusta mucho Radio Futura Pero el disco De la canción De Juan Perro Me encanta Décima pregunta Nombra 5 canciones Que te hayan marcado Bueno La primera La tengo clarísima Annabelle Lee De Radio Futura Si no recuerdo mal Es Del disco La canción De Juan Perro Este que digo Que es del 86 87 Por ahí Descubrí Esa canción En el programa La bola de cristal Que Desde mi punto de vista Ha sido El mejor programa infantil Que se ha hecho En la historia En el que A los que éramos niños En ese momento Se nos trataba Como personas Y no como Seres Tontitos Que hay que hablarles Como si no entendiesen Como si no entendiesen Las cosas No en ese Ese programa Me gustaba mucho Porque Era en plena movida El tema principal Era la música Y a los niños Se les trataba Como personas Bien Y ese programa Me encantaba Y bueno Que me enrollo En ese programa Descubrí Anabel Lee De Radio Futura A través De esa canción Descubrí A Edgar Allan Poe Y Me ha marcado Y sigue siendo Mil años después Mi canción favorita De todas Luego Otra canción Que me ha marcado Muñequita linda Que no tengo ni idea De quien la cantaba No lo sé A mi me la cantaba Mi padre Y No tengo nada más Que añadir Me la cantaba Mi padre Y Me emociono Esa me ha marcado mucho Otra canción Que me ha marcado Mucho Porque cuando era pequeña Mi hermano La escuchaba A todas horas Y También me trae Muchos recuerdos A ver si los sé Pronunciar Mr. Tambory Man Aquí yo Asesinando el inglés Lo que viene siendo El señor del tambor De Bob Dylan Esa Me trae Muchísimos recuerdos Luego Un tango En concreto A media luz Era algo así como Y todo A media luz A media luz Los dos A media luz Los besos A media luz De amor No tanto más Que lo hago fatal Bueno La cuestión es que Ese tango Cuando yo era pequeña A mis padres Les encantaba bailarlo Y Cuando fui un poco Más mayorcita Mi padre Me enseñó A bailarlo con él Y Lo mismo Me siento muy marcada Por ese tango Por ese tango Y Y luego La quinta y última Una canción Y bueno A soy minero Le sigue María de la O O sea Primero una Luego la otra Esas dos van juntas Es un dueto En casa Y bueno Pues esas Al final no han sido cinco Al final han sido seis Nombra tres canciones Que hayas odiado Bueno Más o menos fácil esa también Primero El bolero de Ravel Porque Cada vez Que lo he escuchado Se me ha metido en la cabeza Y no ha habido manera De Aparcarlo Y de dejar de escucharlo Una y otra vez Una y otra vez Hasta la saciedad Y eso Me altera mucho Me pone muy nerviosa Y Eso no lo llevo nada bien Luego La segunda canción Que he odiado muchísimo Bueno Cuando yo era adolescente Estaban de moda Los hombres G A mí Nunca me gustaron Y Por Dios Marta tiene un marcapasos Que se lo arranquen ya Leches Que se lo arranquen No puedo O sea Lo de Marta Tiene un marcapasos Se escuchaba En todos lados Y a mí Me atacaba Los nervios Y bueno La tercera canción Que odio Es la de La puñetera gasolina O sea Vale No me gusta El reggaetón Pero el bombo Que se le dio A la puñetera gasolina No lo entiendo Y la odio O sea Es que Perdonad que me ponga así Pero es que A mí la música Me influye mucho Y cuando no me gusta No es de eso de Ah no No me gusta Pero da igual No En mí En mi caso Personal Es No me gusta No la soporto Me está poniendo nerviosa Me estoy alterando No lo aguanto Voy a matar a alguien No puedo Quítalo Para Ya Pues así Me pongo yo Docea pregunta Tres músicos Que respetas Y o Idolatras Bien Eh Respeto muchísimo Pero muchísimo Muchísimo A Bob Dylan Eh Se puede decir Que he crecido O escuchándolo En casa Por Mi hermano Que es Bastante mayor que yo Eh Cuando yo era pequeña Ella era Un Un joven Melómano Eh Bob Dylan Era su ídolo Por lo tanto Es de lo primero Que yo escuché Y me encanta Otro músico Al que idolatro Bastante Glenn Miller Músico militar Creo que hay No creo Lo sé Hay una película Sobre él No recuerdo el nombre De la película Pero Pero la hay Y bueno Era un músico De orquesta Militar No estoy segura Si participó En la primera O la segunda Guerra Mundial Eh Pero Me gusta mucho Me gusta mucho Y Y sí Lo respeto mucho Y bueno Es que lo de idolatrar Ya es mucho decir A mí me cuesta Idolatrar a la gente Pero respetarse Y le respeto muchísimo Puedo decir cuatro El tercero sería David Bowie El camaleón Me encanta O sea Siempre le he considerado Una persona Que iba Por delante En su tiempo Siempre me ha gustado mucho Le admiro muchísimo Y Por último Pero no menos importante Ninguno es más O menos Están todos A la misma altura Al mismo nivel Freddy Mercury Puede gustar más Puede gustar menos Pero Su trabajo Hay que reconocerlo Buenísimo Inigualable Aparte de De que Queen Era un grupo Importante Freddy Mercury Es que además Era un showman De tres pares De narices Y hay que reconocerlo Treceava pregunta ¿A qué músico Te gustaría conocer? Lo tengo clarísimo A Santiago Bouserón Me encanta Me encanta como músico Y me encanta como persona Siempre cambiando Siempre innovando En su línea Pero Siempre ha ido Un pasito por delante De otra gente De su mismo estilo Y ya digo Me encantaría conocer A Santiago Bouserón Ya por Radio Futura Ya por Juan Perro Ya por Santiago Bouserón Él como persona Me encanta Y me encanta Ya no escucharlo cantar Sino escucharlo hablar También Porque cuando Abre la boca Es un hombre Que sabe lo que dice Catorceava pregunta ¿Cuál es esa canción Que te gusta Y que nadie se lo imagina? Una canción Que igual sorprende Que me guste Me cago en el amor De Tonino Carotone Me parto Me encanta De verdad Es súper divertida Me gusta muchísimo Y de verdad La recomiendo Os dejaré en la cajita De información Los enlaces Así de interés Desde mi punto De vista O desde mi gusto Musical Os dejaré todos Los enlaces Que pueda En la cajita De información Y de verdad Este Recomendadísimo Quinceava pregunta ¿Crees que volverá Surgir algún grupo De música Que te emocione Y que te ponga Los pelos de punta Y esas cosas? Sinceramente Creo que no A pesar de que Hay grupos Que siguen activos En la actualidad Toda la música Que me gusta Digamos Fue concebida Antes del año 2000 Difícil Complicado Que me guste Sí Que me emocione Me ponga Los pelos de punta Y que pegue brincos Como los pego Cuando escucho Por ejemplo A Madness One Step Beyond O como se pronuncie Yo sigo asesinando El inglés Pero O sea Yo escucho Ahora mismo One Step Beyond De Madness Y sin ser Sin haber sido Nunca una persona De Pegar brincos En discotecas Y cosas así Yo con esa Pego saltos O sea Me levanto No puedo estar Sentada en la silla Y Que vuelva a pasar eso Va a ser complicado Diremos que no Dieciséis Y última pregunta Cuéntanos Una historia O anécdota Relacionada con la música Pues aquí igual Si que sorprendo a alguien Bueno Yo tengo unos amigos Que tienen Bueno Tenían un grupo local Que se llamaba Estatuas de sal Ellos siguen en activo Siguen tocando Siguen superándose Día a día Pero Ya no como Estatuas de sal Estatuas de sal Ya se disolvió De hecho Creo que este año Van a volver a reunirse Para un único concierto O algo así No lo tengo muy claro Pero bueno La cosa es que Hace años Tenían que grabar Varios videoclips De varios temas Y uno de ellos Era merengue Bueno Es una canción Icónica O sea Es En Ibiza Esa canción es la leche Bueno Tuve El privilegio Y el honor De ser invitada A la grabación De ese videoclip Y que puedo decir Que Si no el más Fue uno de los días Más divertidos De mi vida Porque Mi intervención En ese videoclip Era Estamparle Platos Llenos a rebosar Pero a rebosar De Nata O merengue O Tenovisita Mi misión era Estamparle Platos Llenos a rebosar De nata En la cara A David Al cantante No os hacéis No os hacéis una idea De lo bien Que me lo pasé Os dejaré el enlace En la cajita de información Porque de verdad Es que me lo pasé De lujo Se me refleja Lo bien que me lo estoy pasando Y fue un día Inmejorable Desde por la mañanita Hasta por la noche Fue Un día genial Y ya digo Me lo pasé Como una enana Bueno pues Estas han sido Las 16 preguntas Que mis amigos Me han hecho Hoy Y que yo he convertido En En este tag Espero que os haya gustado Por favor Si Alguna de mis respuestas Os ha sorprendido Un poquito Ponedmelo Aquí abajo En comentarios Si os ha gustado Por favor Un dedito arriba Suscribíos al canal Recordad Que si queréis recibir notificaciones Hay que darle A la campanita Y Compartid Y Todas esas cosas Y yo ya me callo Que esto ya ha sido muy largo Han sido 16 preguntas Que yo Me he explayado mucho En responder Así que Punto en boca Y nos vemos pronto En un siguiente vídeo Chao Pues si os digo Que he resumido Todo lo que he podido Es que no os lo vais a creer La música y yo Somos un tema complicado Chao Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo